La nueva alianza Comed esto que es mi cuerpo, bebed esto que es mi sangre ¿Qué te ocurre? Llevamos dos días de camino y ahora que ya estamos casi en Jerusalén, tú te paras El sol está alto y si no seguimos no podremos vender la mercancía en el mercado La Pascua es solo una vez al año, vamos Oh, qué asco de vida, qué difícil es encontrar una posada cómoda donde poder descansar a gusto Debería ir hasta Damasco, allí encontraría lino del que no se rasga Me pregunto para qué tanto camino y tanta fatiga Oh, y todos estos problemas para qué Para tener que acabar regalando mis mercancías por dos céntimos al primero que llega Siempre temo por Jesús cuando va a Jerusalén Es peligroso, sabemos que allí tiene a muchos enemigos Pero hay muchos que le aman Ah, tengo una idea ¡Arribamos! Adiós, Felipe, nos veremos en Jerusalén ¿Quién está sentado en mi carro? Hubiera jurado que había alguien Gracias, adiós, buen hombre ¿A dónde vas? ¡Espérame! ¿Oyes el shofar? Significa que pronto abrirán las puertas de Jerusalén Jesús nos dijo que si queríamos a un hombre con un canto... ¿Pero cómo lo encontraremos entre toda esa gente? No va a ser fácil Él nos llevará a la casa donde celebraremos la cena pascual Deja el paso a un hombre pobre ¿Un pobre? Aquí todos somos pobres Pero tú no eres Barnabas el mercader Si tú eres pobre, entonces yo que soy... Aunque seas pobre, eres más rico que yo Porque tú no debes preocuparte por si te roban Al contrario de lo que me ocurre a mí Aparte... Al menos dame algo, te lo ruego Déjame en paz Si le diera algo a todos los que me piden También yo tendría que pedir limosna Igual que estás haciendo tú ¡Cántaros de cerámica muy baratos! Mirad qué telas tan hermosas Tal vez os interese esta exquisita tela de Sidón A sólo diez ciclos el corte Eres un estafador, te daré sólo la mitad Cántaros y jarrones de cerámica de todo tipo Todos son una verdadera ganga Venid y comprad, vamos ¿Cuánto deben costar? No hemos venido aquí a comprar nada Te pagaré cinco ciclos ¿Cinco ciclos, mujer? ¿Acaso quieres arruinarme? En estos días los mercaderes son los dueños de Jerusalén No se la puedo dar Esta es una tela muy buena Vale al menos diez ciclos Sólo te daré seis ciclos y dame las gracias Está bien, dame siete ciclos y será tuya De acuerdo ¿Cómo encontraremos a ese hombre? Mirad allí Lo siento Allí está el cántaro Pero lo lleva una mujer Entonces tendremos que seguir buscando Mira, es él Esta vez tiene razón Sigámosle ¿A dónde crees que debe ir, Felipe? Ya me gustaría saberlo Mirad, se ha parado Por lo tanto es esa casa Vamos, entremos ¿Quiénes sois y qué queréis? Nos ha enviado Jesús Él llegará pronto Quiere celebrar la cena pascual en tu casa, Joaquín Qué buena noticia Miriam, Jesús vendrá a celebrar la cena pascual en nuestra casa Qué alegría Jesús va a venir ¿A nuestra casa? ¿Por qué no nos avisasteis antes? Esto es una bendición para esta casa Debemos darle un buen recibimiento Y prepararle una habitación Tu perro es muy juguetón Sí, se llama Aquis ¿Y tú cómo te llamas? Marcos, ¿quién eres tú? Me llamo Juan Y ellos son mis amigos Eres un buen perro, Aquis Vosotros sois los discípulos de Jesús, ¿verdad? Sí, lo has adivinado Cuando llegue, ¿podré verle yo también? Claro que sí También viene a verte a ti Buen perro Nunca le ha gustado la gente con el pelo rizado Entra, todo está a punto Ve al mercado y compra un cesto de dádiles ¿Qué te pasa? Déjame en paz Largo, vete de aquí Maldito animal Aquis, ¿qué haces? No molestes a ese hombre Ese animal es peligroso Deberías enseñarle modales, chico Qué curioso No tiene el pelo rizado Quiero que sepáis Que la primera vez Que nuestro pueblo celebró la Pascua Fue hace muchos, muchos años Todos éramos esclavos del faraón de Egipto El Señor dijo Que si el faraón no liberaba A todo el pueblo de Israel Dios le castigaría con diez plagas terribles ¿Por qué les castigó? ¿Quería que la gente sufriera? Pues sí Envió diez plagas sobre Egipto Y la décima fue la peor de todas ¿Cuál fue esa plaga? Dios mandó a Moisés Que los israelitas sacrificaran un cordero en su nombre Lo comeréis con vuestra familia Dijo Y marcaréis con sangre la puerta de vuestras casas Aquella noche Dios pasó como una terrible tempestad de viento Sobre los pueblos y las casas de Egipto E hizo que murieran todos los hijos primogénitos Hombres, animales e incluso el hijo del faraón ¿Y entonces murieron todos? Pues no, todos no, hijo Dios pasó de largo por las casas marcadas con sangre de cordero Y entonces el faraón de Egipto muy asustado Dijo al pueblo de Israel ¡Marchaos! Y Moisés los guió a la tierra prometida ¡Judas! 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 ¡Estoy aquí! Te están esperando Tenemos que prepararlo todo con mucha precaución Creo que ahora Jesús tiene demasiados seguidores En Cafarnaún dicen que sanó a un paralítico y la multitud le aclamó En Jericó le devolvió la vista a dos ciegos delante de muchísima gente En el lago de Genesaret multiplicó los panes y los peces y dio de comer a una muchedumbre En Bethsaida, en Caná, en Samaria, en todos los lugares realiza milagros Cuando habla la gente enloquece por él También dicen que el sábado pasado cuando llegó a las puertas de Jerusalén La gente le recibió en el pueblo como a un triunfador, como si fuera el Mesías Cuando hemos intentado ponerle las manos encima hemos corrido el riesgo de sufrir una rebelión No podemos permitirnos más fallos Si queréis arrestar a Jesús yo os lo entregaré ¿Y cómo piensas hacerlo? Sé dónde pasará la noche y estará solo Bien, preparemos a algunos soldados ¿Cuánto estáis dispuestos a pagarme? El precio de un esclavo, Judas Eso me parece poco Te pagaremos 30 monedas de plata y nuestra gratitud ¿Ves a ese hombre? Es Jesús de Nazaret, al que llaman el Mesías ¿Y tú cómo lo sabes? Tu tío Asef estaba presente cuando Jesús realizó un milagro en Cafarnaún Resucitó a la hija de su amigo Jairo Estaba muerta pero él le cogió la mano y dijo Levántate y ella se levantó como si no hubiera pasado nada Mirad, es Jesús Sí, el Mesías Es nuestro salvador Señor, bendice a mi hijo Maestro, has anunciado el reino de Dios Pero todavía no has dicho cuándo llegará ese reino Sabed que el reino de Dios no llegará con toque de trompetas de los ángeles Y nadie podrá decir, está aquí o está allí Porque el reino de Dios está en vosotros Señor, yo he viajado por todo el mundo Siria, Grecia, Egipto Pero hasta ahora nunca he cruzado el reino de Dios ¿Dónde está? Tal vez podría vender allí mis mercancías Yo te digo que tu riqueza te ha vuelto ciego y mezquino de corazón, Barnabás ¿De qué te servirá guardar todo ese oro que escondes bajo las baldosas de tu casa Cuando los gusanos devoren tu cuerpo? No lo entiendo ¿Qué tiene que ver mi oro con el reino de Dios? Ayuda a los pobres Da todo tu dinero a quienes te lo pidan Y al hacerlo encontrarás el reino de Dios Ahora debo irme Voy a celebrar la cena pascual con mis amigos Haced vosotros lo mismo Id a comer la cena pascual con todos aquellos que os aman Maestro, todo está a punto Bienvenido a mi casa, Jesús Que la paz sea contigo, Joaquín Tu presencia no sonríe Fuera, quitadme a este maldito perro de encima Aquis, quieto Jesús, a mi perro no le gusta ese hombre Tenía muchas ganas de celebrar la cena pascual con vosotros antes de que llegue mi hora Maestro, ¿qué estás haciendo? Pero maestro, no puedo permitir que me laves los pies Si yo no te lavo, Pedro Entonces no tendrás parte conmigo Somos tu siervo, señor Pero si insistes Ningún siervo es más grande que su amo Tomás Maestro, ¿a mí también? A todos Quiero lavaros los pies a todos Uno de vosotros Uno de los que come conmigo Uno de vosotros me traicionará ¿Cómo? Pregúntale de quién está hablando ¿Quién es? Uno que ha metido la mano en mi plato ¿Y quién sirve a ser de uno de vosotros? ¿Acaso seré yo, señor? Lo que tengas que hacer, hazlo pronto Hermanos, sabed que estaré con vosotros por poco tiempo Y que allá donde voy no podéis venir vosotros Amaos siempre los unos a los otros como yo os he amado Porque será por vuestro amor por el que todos conocerán Que vosotros sois mis discípulos Tomad y comed Porque este es mi cuerpo Tomad y bebed Porque esta es mi sangre La sangre de la nueva alianza Que será derramada por muchos Nadie tiene tanto amor Como quien da la vida por sus amigos Yo os elegí uno por uno Como mis discípulos Para que vayáis y deis fruto Un fruto de vida eterna Si el mundo os odia Sabed que antes me odió a mí Y al padre que me envía El que va a traicionarme Cree que al hacerlo honra a Dios Os digo todo esto Para que no os escandalicéis Os entristeceréis Pero recordad que vuestra tristeza Se convertirá en gozo Ahora es el momento de dejar el mundo Para volver con mi padre Pero os aseguro que mi padre Os dará todo lo que pidáis en mi nombre Pedid y recibiréis Y así vuestro gozo será completo Esta vez nos has hablado claramente Y sin parábolas Ahora sabemos que tú lo sabes todo Ahora creemos que vienes de Dios Maestro Dime, ¿tú crees Juan? ¿Vosotros creéis amigos míos? Sí, te creemos maestro Si creéis en el amor No importa lo que hagan contra vosotros Quienes os odian Os dispersaréis Os echarán de las sinagogas Sufriréis tribulaciones Pero creed firmemente en mí Porque yo he vencido al mundo Y encontraréis la paz en mí Padre, voy a ti No puedo agradecerte bastante Que hayas bendecido mi casa, Jesús Soy yo quien te da las gracias Dime, ¿cómo te ha ido el día? ¿Ha sido generoso? Sí Ha sido inmensamente generoso Pero si eres Barnabá, el mercader ¿Qué te ha pasado? ¿Acaso te han robado? Hoy he conocido a Jesús Esta mañana te he dicho Que tú eras el rico de verdad Y ahora, sin embargo, los dos somos ricos Le he dado a los pobres Todo lo que tenía Claro, claro En verdad os digo. Los Evangelios narran los acontecimientos que tuvieron lugar en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua del año 33, o tal vez el 30. Según la tradición hebrea, en la víspera de Pascua había que sacrificar y comerse un cordero en el día de los Sácimos. Aquel año, aunque sabía que sus enemigos le buscaban para matarle, Jesús decidió celebrar la cena pascual en Jerusalén con los doce, o sea, los discípulos a los que había elegido como ayudantes, testigos y amigos, los apóstoles. Aquella noche, mientras estaban sentados a la mesa, Jesús sabía que uno de los doce, Judas Iscariote, le había traicionado. Ya le habían pagado 30 monedas de plata para asegurar a sus enemigos la posibilidad de arrestar a Jesús durante la noche, para evitar el clamor y condenarle a muerte los días siguientes. Durante tres años, Jesús estuvo anunciando su reino a la gente de Palestina y sabía que su misión se acercaba a su fin. Antes de volver con el Padre, quiso dar a sus discípulos un signo concreto de su presencia, una señal de su amor por ellos y por toda la humanidad. Y por primera vez en la historia del mundo, convirtió el pan y el vino en señales tangibles de su presencia. Cogió el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed, este es mi cuerpo, haced esto en conmemoración mía. Luego cogió una copa de vino y se la dio diciendo, Bebed todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza derramada por vosotros. Pocas semanas después, inspirados por el Espíritu Santo que habían recibido el día de Pentecostés, los apóstoles empezaron a repetir esta señal recibida de Jesús en la última cena, porque estaban convencidos de que el pan y el vino compartidos, en conmemoración suya, eran el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, que Jesús estaba realmente presente en ellos. Los hechos de los apóstoles narran que las primeras comunidades cristianas eran asiduas en las enseñanzas de los apóstoles y en la partición diaria del pan. Esto se convirtió en la liturgia, la celebración de la Eucaristía extendida entre las primeras comunidades cristianas y en la Iglesia hasta nuestros días. Eucaristía es una palabra de origen griego que significa acción de gracias, también llamada ágape en la tradición de los primeros cristianos. Pero la Eucaristía no es sólo una conmemoración, una acción de gracias. Los cristianos la consideran el alimento del alma, la portadora de salud espiritual, de gracia, de fuerza y de santidad. Es el don por el que Jesús vive en los que creen en Él. Hoy en día todavía comemos ese pan y bebemos ese vino consagrado del que había dicho Jesús en aquel lejano día de Pascua. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y quien come y bebe de ellos permanece en mí y yo en Él. ¡Dios, Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!